Música Hay dolor, ¿por qué te apareces aquí? Si tú y yo hemos hablado de la calma que debes traer y ya por fin respirar No te ha bastado tropezarte con cada espeja Mirar, mirar como las manos irritadas se sostienen Ansiosas por ventilar Calma tu dolor ¿Qué la será tenerle tanto ahí? Calma dolor, calma Calma dolor, calma Calma dolor, calma Si te perderece el sosiego mientras te encuentras Transcribe tus pesares en destrezas Que te abracen Que te abracen El dolor se arrasa Calma tu dolor Que te ruega Sentarte y llorar ahí Calma dolor, calma Calma dolor, calma Calma dolor, calma Calma dolor, calma ... No todo está perdido En el quebranto hay magia Si rendimos tiempo, espacio y valor Tiempo, espacio, ir Calma dolor Calma dolor, calma, calma, calma dolor, calma. Calma dolor, calma, calma.